¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Hola, ¿qué tal? Ay, no quiero empezar ya emocionada. Cuántas mujeres interesantes, impresionantes, imprescindibles, ¿qué tal? Es para caeros bien, porque esto va a desreírse un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Abril 2022? ¿Cómo estáis viendo el 2022? Yo creo que es el mejor de la trilogía, ¿eh? ¿Verdad? ¿Os acordabais cuando empezaba el 2021 que decíamos, pues a ver si mejora el 2020? Y lo mejoró. Unas tramas, unos giros, ¿eh? La toma del Capitolio, Filomena, la subida de la luz, la subida de la luz, la subida de la luz, que ha subido muchas veces, ¿no? La subida de la luz, los negacionistas del COVID, los negacionistas de las vacunas, los negacionistas de la nieve, los negacionistas del volcán y a última hora en diciembre, los negacionistas del clítoris. Y nos los queríamos perder. Sí, sí. ¿Qué diréis? ¿Es un chistecito que se ha marcado? No. Hay negacionistas del clítoris. Tienen un líder y todo, no me extraña. Tienen que alguien que les lleve. Pero Omar, Omar Rodríguez, lo podéis buscar luego en Twitter. Omar Rodríguez, el líder, ¿eh? Ojo, se define así. Presbiteriano, provida, digo, y probablemente pajillero, amigo. Omar Rodríguez dice literalmente esto. El clítoris no existe, es un invento de las fábricas de juguetitos sexuales. Digo, hombre, Omar. Omar. Que tú no lo hayas visto nunca. No quiere decir que no exista. Yo tampoco tengo pruebas de la existencia de tu cerebro. Y oye, parece que respiras. Bueno, os iba a explicar que yo estaba aquí para ponerle humor a esta tarde, pero veo que no hace falta, ¿eh? Venís con el calentamiento hecho ya de casa. Estoy para daros placer oral. Este chistecito no se ha hecho nunca. Es tan novedoso como el vicepresidente Castilla y León. Bien. No, no voy a volver a hablar de esto, ¿eh? Se acabó, no me sale el coño. Este señor no me saldría nunca, lo aborto antes. Pero... La Jimé no va a acabar en la audiencia nacional. Estoy acojonada, pero no por este. No, no estoy acojonada. Estoy acojonada por vosotras. A ver cuántos puntos del carnet de feministas me quitan hoy. Oye, ojito, ¿eh? Digo, a ver, a ver. No lo pone. Autoconocimiento, placer, deseo. Digo, a ver por dónde empiezo, para no cagarla. Bien. No me gusta el porno. ¿Vale? No me gusta el porno. Me he autodeconstruido. No me gusta el porno así básico. No me gusta. O sea, no sé, llámame loca, pero a mí esto no... Como que no me termina... Pero de vez en cuando me pone. Mucha deconstrucción, pero luego, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto? Me toco y ¿qué hago? A ver, me toco con culpa, ¿eh? Mucha culpa. Así que tranquilas, este punto de feminista no me lo quitéis, por favor. Es que el deseo es muy complejo, ¿no? Porque a ti te han educado de una forma, te han socializado. ¿Y qué haces con eso? Como... Dices, bueno, yo me construyo, pero luego, ¿qué hago con lo que me pasa a mí por ahí, no? A mí me ha pasado alguna vez que tú de repente ves a un tío bueno por la calle, cada una con lo suyo, y dices... Y de repente se lo está follando un perro, ¿no? La pierna, ¿eh? No entiendo... Digo, la pierna, le está follando un perro. Y dices, como que le baja pedigrí, ¿no? ¿No lo habéis pensado? Como que le quita follabilidad. Que dices, bueno, si se lo está follando el perro, igual. Aunque también tiene un efecto empoderante, que dices, bueno, si el perro ha podido, igual yo también. Y luego también me ha pasado alguna vez que me he follado un tío bueno, pues estas cosas pasan. Y luego como que no ha sido para tanto. Digo, pues si lo sé, me he follado su perro. El deseo es complejo, os lo cuento como si no lo hubieseis pensado nunca, ¿eh? Está y se fue. Está construido con información patriarcal y con mucha desinformación. Así construimos el deseo. ¿Cómo vas a saber lo que necesitas? Suelo pélvico, ¿qué es eso? Yo lo descubrí... ¿Os acordáis de niñas en la montaña rusa que de repente notabas cositas aquí? Y alguien decía, cosquillitas en el estómago. Digo, ¿el estómago? ¿Quién empezó ese bulo? Claro que yo la siguiente vez, que ya se empezó a acelerar y se convirtió en otra cosa, dije, tengo un corte de digestión. ¿No? El deseo, la desinformación. O sea, ¿cómo gestionas tú estas cosas? ¿Cómo te lo gestionas? El juicio, mucho juicio también. Tú vas al ginecólogo. Y yo me acuerdo una vez que el ginecólogo me quería preguntar si yo tenía, pues, si había tenido relaciones con distintas parejas sexuales sin protección. Y me dice, eres muy promiscua. Digo, hombre, haberme dicho directamente que si era un poco zorra, ¿no? Que era lo que estabas pensando. Y luego me pasó también con esto del juicio que hay siempre. Yo no quería ser madre, lo tenía clarísimo. No quería ser madre y no quería meter mi hormonas. Y entonces fui tres veces. Tres veces a pedir un DIU. Tres veces. ¡Tres veces! Espera, una, dos y tres a pedir un DIU. Y la respuesta siempre era la misma. Hombre, es que se lo ponemos a las que ya han sido madres. Porque tú a lo mejor te puedes arrepentir. Digo, bueno, si me arrepiento me lo quito, pero ya te digo yo que no, ¿eh? Y dice, pues eso no lo sabes. Digo, no lo sabrás tú, desgraciado. 46 años que tengo. Yo ya estoy derrapando hacia la menopausa, ¿me entiendes? Que estoy por plantarme en cuanto tenga la menopausa. Decir, ¿qué? ¿Lo sabía o no lo sabía? Ponme ahora el DIU, joder. Pónmelo, que ya sabes que no quiero ser madre. ¿Ya fijo? No, desde luego. Bueno, a ver, no soy madre. No soy madre y es por coherencia pura, ¿vale? Yo es que soy muy feminista. Entonces yo dije, muy feminista. Yo soy tan feminista que a mí las tetas me las chupan cuando yo quiero. Entonces digo... Bueno, es que sé que hoy se va a hablar de maternidades y estoy un poco agobiada porque digo, joder, hacer chascarrillos sobre algo que no he vivido, me siento como un señor o cualquiera. ¿Sabes? Esto de hablar de cosas que no tengo ni puta idea es muy... es agobiante un poco, ¿no? Hoy soy vuestro señor o ¿vale? He visto ahí a algún chico que hace... ¡Ah, mira cómo sabes quién ha sido! Ha levantado la mano como diciendo, soy yo, soy yo. Bueno, sois dos, tampoco era tan difícil. Bueno, sí, no. Por ejemplo, para que veáis mi desconocimiento tan bestial que tengo yo sobre el tema. O sea, yo no sabía, he tenido que buscar la palabra puerperio. Mira, veo que aquí alguna dice... ¿Eh? Puerperio. Que digo, hostia, puerperio, pues el primo hermano del meconio, yo qué sé. Puerperio. También la palabrita, jodo, que suena, ¿eh? Suena mal, suena resaca después de mezclar Baileys con Coca-Cola. Bueno, por lo que me han contado a veces es muy parecido, ¿no? El posparto, para las que no... Que hay alguna que me está mirando, acláralo, joder, acláralo, acláralo. El posparto. Tía, ese posparto, ¿eh? Que alguna madre así flipada me dirá, bueno, eso es maravilloso. Bueno, para algunas. Que me han contado otras que dices, hostia, ¿eh? Una temporadita como de, digamos, vulnerabilidad. De ir llorando por las esquinas. Dices, depresión, posparto. No, 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 ni depresión, ¿eh? Esto es una cosita así como más ligera. Se llama... No hace falta que sea. Voy a daros un dato, ¿vale? Voy a dar un dato que yo, en homenaje a Teodoro García Egea. Que Dios lo tenga en su gloria y le dé una buena puerta giratoria. El 75% de las mujeres tienen tristeza posparto. No depre, no ya depresión profunda. Tristeza posparto. Que es un porcentaje como para tenerlo en cuenta, ¿no? Para que se vea qué se hace con eso. 75%... A ver, tristeza posparto. También los ingleses, para esto son mucho más artísticos. Lo han llamado baby blues. Digo, me mola más. Me mola más porque estarás de bajón, pero con un cigarrito y un copazo. ¿Qué coño? Bueno, pues no puedes estar triste. Porque como esto es la experiencia más maravillosa de tu vida, digo, pues no todo el rato, ¿eh? Habrá ratitos que sí, habrá ratitos que no. Siempre con la culpa, ¿verdad? La culpa también de la lactancia, chicas. Las que se hay madres, ¿no? Si das del pecho, ¿por qué lo das? Si no das, ¿por qué no lo das? Esto es lo que le dicen a las que deciden no dar el pecho. Ay, ¿ves que se genera un vínculo muy especial? Digo, si el vínculo, muy a favor, a tope con el vínculo. Vínculo, ok. Vínculo is nice. Pero es que en ese vínculo lo estoy poniendo yo todo. Que está poniendo la criatura. Que está poniendo, quiero decir, vínculo, ¿eh? Que al segundo día de vínculo especial te sangran los pezones. Ese vínculo no está equilibrado, me recuerda a otros vínculos. Pues la culpa, la culpa. Tienes que estar happy con todo lo que te pase. La regla, chicas, ¿eh? Hay que estar happy con la regla también. Nos lo han vendido ese momento tan especial. ¿Habéis visto? ¿Cuándo lo van a reflejar bien los putos anuncios? Que ya llevan unos cuantos siglos entendiendo lo que es, ¿no? O sea, las ganas de saltar y de brincar entre rampazo y rampazo. ¿Verdad? ¿Las habéis visto a las de los anuncios? ¿De compresitas? Porque, chicas, en esta cosita tan cuqui, hay compresitas. Porque aquí tenemos sun sun, viento, sun sun, nubes, sun sun, arcoiris. Digo, yo tengo un coño, algo he hecho mal, ¿eh? Te las ves a ellas, a todas ellas, a estas que eligen para los anuncios de la regla. Que seguro que si están con la regla les dicen, no, cogemos a otra. Y que te las ves ahí, traspasando frescor por la pantalla. Que yo estoy como The Walking Dead. Y te hacen sentir mal. Te hacen sentir sucia. Y para tirar una compresa, la escondes detrás de las cáscaras de naranja. Que yo me he llegado a preparar un zumo para poder tirar una puta compresa, ¿eh? Porque estás sucia, estás impura. Y hay que tirarlo al lado de algo purificador. Naranjita, como ciudadano. Otra vez, mira que lo he dicho, ¿eh? No me voy a meter en política. Pero bueno, ya Ciudadanos no es política. Es historia. Bien. Mira, quiero terminar, quiero terminar esto de la culpa y tal, con una reflexión. Un poquito más poética, ¿vale? Un poquito más poética. A mí una temporada se me secó el coño. Si hay alguna joven que me está mirando como diciendo, normal, pasa de joven también. No os flipéis, ¿eh? Me pasó hace años. Esto pasa. Lo que pasa es que como tenemos que estar cookies disponibles, pues no se habla, no se puede hablar, que se te seca el coño de repente. Un día así, dices, uy, ¿qué ha pasado? Total, que me voy a la ginecóloga y esta señora, o sea, me iluminó totalmente. Me hace una citología y en la consulta me dice, tú te lavas mucho, ¿verdad? Digo, ¿mucho? Hostia, yo pensaba que nunca era suficiente. Claro, porque nos han dicho que para que esto esté bien, para que esto esté comestible, tiene que oler a gel, tiene que oler a chile, a chile, a chile, a chile, ¿verdad? Para que esto esté comestible tiene que oler a gel. ¿Sí o no? Nos han enseñado esto. Bueno, pues voy a decir una cosa. Entre el olor a gel y el olor a sucio está el olor a coño. Una amplia gama. ¿Por qué cuando algo huele bien se dice, mmm, huele a rosas? ¿Marketing que le han hecho a las rosas? ¿Por qué no se dice, mmm, huele a coño? Que me vayáis a decir, hombre, tampoco compares, chica, no te flipes, feminista, pero no me vas a comparar el olor a rosas con el olor a coño. Pues yo lo voy a comparar. Porque las rosas desprenden ese aroma para que las abejas, de lejos, lo huelan, vengan y las polinizen. El olor a rosas es olor a chocho. Chocho vegetal. Chocho sin cerebro como les gustaría a muchos, pero chocho al fin y al cabo. El problema no está aquí, está aquí, no es el olfato, es la misoginia. Vamos a empezar una revolución aquí sin que se lo esperen. A partir de ahora cuando algo nos huele a bien vamos a decir, mmm, huele a chocho. Es una liberación, ¿eh? Yo lo he hecho, yo lo he hecho y es la hostia. Mira, yo ahora es oler un chocho así como, mmm, fresquito pero de unas horitas, ¿sabes? Limpito pero no tanto. Y hago, mmm, yo me huele las bragas después de un rato así de toda la mañana. Y me entra como subidón, ¿sabes? Me empodera. Me entran unas ganas de ponerme un panel. De ponerme un panal. Me entran ganas de ponerme un piso, untarme en miel y polinizarme, chica. Dijo, Berta Bandini hubiese triunfado si en lugar de cantar eso hubiese cantado. No sé por qué dan tanto asco nuestros coños. Hazte un favor y amorrate bien a este pozo. Que sabe bien chocho, 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 chocho. ¡Venga todas! Que sabe bien chocho, 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 chocho. Que sabe bien chocho, 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 chocho. Vale, vale, lo habéis hecho fenomenal. Sois maravillosas. Feliz octavo aniversario de Micromachismos. Y os dejo con una requena. ¡Gracias! ¡Gracias!